en delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. Los detalles las tiene Diego Rivero. La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velásquez del Partido Acción Nacional, pidió al nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, que garantice que los asesinatos y las agresiones contra comunicadores perpetrados en México no quedarán impunes. La diputada federal por Nuevo León aseguró que el 99.7% de las agresiones a periodistas están sin castigo, lo que ubica al actual sexenio como el más violento contra la libertad de expresión. La diputada Brenda Velásquez, presidenta de la Comisión Especial, manifestó que el nuevo fiscal Ricardo Sánchez está obligado a atender todos los expedientes pendientes y abiertos para que se resuelvan los márgenes de impunidad en los delitos contra periodistas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico.